Hola a todos, mi nombre es Santos Alvallín Morteo. En esta presentación les voy a hablar sobre el firmware. El firmware es un software con características muy especiales porque controla hardware. Entonces es específico de cada plataforma. El firmware ofrece una interfaz al usuario de hardware y simplifica la tarea de su manipulación. En el caso de las computadoras, a quien se le ofrece esta interfaz es al sistema operativo. Y así el sistema operativo no tiene que enfrentarse a las diferentes máquinas en las que se instala. Esta capa de abstracción obviamente es bastante necesaria porque manipular el hardware y cada hardware en particular resulta muy complejo. En la computadora, firmware se llama BIOS. Cada dispositivo en general tiene un firmware, pero en el caso de la computadora, el que los coordina a todos es BIOS. Al menos así fue hasta hace unos 10 años más o menos en que se empezó a sustituir. Antes de BIOS había otros software de firmware, pero pues BIOS fue el que ganó la carrera en el caso de las computadoras. La ganó de la mano de IBM. Al ser la computadora más popular, pues se estableció también como el firmware que dominó el mercado. Actualmente, pues muchas máquinas todavía lo usan. Ya las más modernas, no, naturalmente, pero las más antiguitas, pues todavía las tenemos ahí BIOS por ahí por rato. UEFI por otro lado, pues es algo nuevo que se diseñó precisamente para sustituir al BIOS. BIOS obviamente tenía algunas fallas ahí muy difíciles de eliminar, entonces fue necesario desecharlo y empezar de cero. Las no fallas, más bien deficiencias de que presenta BIOS, pues están muy en la raíz del sistema y es muy difícil simplemente arreglarlas con una actualización o un cambio porque pues muchos sistemas están diseñados de acuerdo a ciertas características que tiene la BIOS. Entonces, no es tan sencillo eliminar BIOS de estos sistemas. El firmware cumple varias tareas, pero hay unas en particular en las que estamos interesados, sobre todo las relacionadas con lo que vemos nosotros de manera más cercana. En el caso de la BIOS, estas características o estas cosas que hace, pues es el control de disco, el arranque y demás cosas, ¿no? En el caso del manejo del disco por diseño, solo permite cuatro particiones y limita el tamaño del disco a 2.2 terabytes. En aquel entonces, cuando se diseñó, pues pensar en 2.2 terabytes, pues era un tamaño inalcanzable, ¿no? Pero obviamente 20 años después ya nos dimos cuenta que pues sí era muy alcanzable. De hecho, pues ya lo superamos, ¿no? Actualmente se ofrecen discos de hasta unos 18 terabytes, ¿no? 10 terabytes. Hay discos en el mercado que tienen esas capacidades y obviamente BIOS no es capaz de controlarlos. Este que presentamos en pantalla, pues es el esquema más tradicional que hay. Hay algunos otros esquemas con algunas ligeras modificaciones, pero todos respetan mayormente, digamos, esta estructura. Entonces, no solventa esta deficiencia al 100%. Toda esta información se guarda en el primer sector del disco y no tiene un respaldo ni un mecanismo de verificación. Entonces, si algo modifica esa información o esa información se daña, pues la tabla de particiones y el código que ahí se guarda, pues queda dañado y no hay manera de recuperarlo. Entonces, en la práctica esto podría significar que se pierda toda la información que tiene el disco solo por el daño en un sector particular, que es el primer ítomo. Otra de las características en cuanto al manejo de disco es la división del disco en sectores. El disco por practicidad no se escribe byte a byte, sino que se escribe por bloques. Entonces, hay algunos parámetros que definen, digamos, qué tamaño de bloque es adecuado. Cuando se diseñó BIOS, pues este tamaño de bloque que era adecuado, pues era de 512 bytes. Actualmente, pues las necesidades han cambiado, pero cambiar ese valor de 512 bytes en el caso de BIOS, pues es bastante difícil. El tamaño de sector, pues es bastante importante porque afecta, por ejemplo, la velocidad de transferencia, el tamaño mínimo de archivo, la fragmentación en el sistema de archivo. Si, digamos, los sectores son muy pequeños, la fragmentación es bastante, pero en cambio, si los sectores son muy grandes, pues se desperdicia espacio. Aquí en la presentación podemos ver que adicionalmente a los 512 bytes de datos, pues también se guardan varios bytes adicionales que son de control. Entonces, cuando los sectores son muy pequeñitos, se consume mucho espacio con estos bytes de control. En cambio, con un sector un poco más grande, pues el desperdicio es menor. Esta manera de manipular los discos mecánicos llega, pues incluso a los discos o a los medios de almacenamiento que no son mecánicos, como son las USBs o los almacenamientos de estado sólido. Y pues, obviamente, el comportamiento de un almacenamiento de estado sólido es muy diferente al de un disco mecánico. Entonces, pues, en teoría deberían manejarse diferente, ¿no? Y por las características de las BIOS, los discos, bueno, más bien los almacenamientos sólidos, que no son discos, también utilizan la sectorización de 512 bytes, cuando en realidad muchos de ellos podrían funcionar mejor con tamaños de sectores más grandes normalmente. Otra de las características de BIOS es que para arrancar la máquina lo que hace es que tiene configurado un disco que se llama disco de arranque y en este disco agarra la, por ejemplo, lo que tenemos aquí en la pantalla, la sección verde y morada y en automático lo carga la memoria y le cede el control. ¿Qué pasa con esto? Pues que, bueno, si se daña el primer sector, pues la máquina no puede arrancar, ¿no? Pero también puede llegar a pasar que un software maligno modifique este código que es ejecutable y gane el control de la máquina mucho antes de que arranque el sistema operativo. Obviamente, el sistema operativo no lo va a poder detectar. Y por último, otra de las características que tiene BIOS es que funciona en un modo del procesador que se llama modo real. El procesador tiene modos de funcionamiento que le permiten ejecutar programas que son más antiguos y esto le da mecanismos de compatibilidad con software más viejito. Pues BIOS utiliza el modo más viejito del procesador, el modo real. En este modo real el procesador se comporta como si fuera un 80-86 de 16 bits. Entonces, como es un procesador tan viejito, al menos en su comportamiento, pues hay muchas características de las máquinas nuevas que no puede controlar. Por ejemplo, en las máquinas nuevas es muy común tener 4 GB de RAM. En este modo el procesador solo ve 1 MB. Entonces eso, pues, es obviamente una limitación. Todas las características mencionadas anteriormente, pues no son sencillas de eliminar o de cambiar con una simple actualización. Por eso se optó por el diseño de una interfaz nueva. Empezando por la tabla de particiones, UEFI la cambia por una nueva que se llama GPT. Esta tabla de particiones permite muchísimas más que las 4 particiones que tenía MBR. Ahora aún tenemos un mínimo de 128 particiones. En algunos otros sistemas operativos se implementan más. Por ejemplo, en Linux creo que tiene 256. Y además, este, el tamaño de disco que puede controlar esta tabla de particiones. Bueno, este firmware es de 9.4 ZB. Obviamente muy superior a lo que tenemos en la actualidad. Y conserva el primer sector de MBR, pues, para tener compatibilidad, ¿no? Con sistemas operativos que no reconocen este esquema de particiones. Además, pasamos de los sectores de 512 bytes a sectores de 4096 bytes, que según, digamos, los fabricantes, pues son los más adecuados para los discos actuales o para los sistemas de archivos actuales. Para el arranque, ya UEFI no es tan robotizado como lo era este BIOS, sino que puede seleccionar de un sistema de archivos tipo FAT32 un ejecutable en particular. Normalmente esto no se nota porque en automático le pone el fabricante qué ejecutable debe elegir. Normalmente, pues, es el que se utiliza para arrancar el sistema operativo, ¿no? Pero el ejecutable, pues, puede cambiarse y puede elegirse al momento en que se inicia la máquina. Además, estos ejecutables se pueden firmar, lo que evita que sean manipulados por aplicaciones maliciosas y le da un mecanismo de seguridad al arranque. UEFI, de entrada, configura el procesador en un modo que se llama real, o lo que llamaríamos, digamos, el modo completo. Esto es cuando el procesador está funcionando como originalmente debería de funcionar, ¿no? En los modos de 64 bits, en el caso de la computadora. Esto, pues, le da acceso a todo, ¿no? En cuanto a procesador y en cuanto a los demás componentes del sistema. Y, obviamente, pensando, pues, en la transición, que no todos los sistemas operativos van a soportar este nuevo firmware, UEFI también tiene un módulo para compatibilidad que emula el comportamiento de BIOS y le permite a sistemas operativos, pues, que no soportan esta característica, pues, que se sigan instalando en máquinas nuevas. Entonces, ya resumiendo, pues, UEFI y BIOS, pues, son dos firmwares. UEFI, pues, es el nuevo. Y, naturalmente, como nuevo que es, pues, ofrece una capa de abstracción, pues, mejor diseñada o, este, más adecuada para las computadoras modernas. Como Windows es el sistema dominante en el mercado, pues, normalmente, la mayoría de las personas conoció UEFI, pues, por Windows, Windows 8, normalmente, que fue donde primeramente empezó a sonar la palabra UEFI y arranque seguro, ¿no? Pero no, no, no es algo que esté ligado a Microsoft o a Windows. UEFI es el firmware de la computadora y va a estar ahí, así sea que instales o no instales Windows o que te instales un Linux o cualquier otra cosa, ¿no? No es algo que esté ligado o amarrado a Microsoft o, en este caso, a Windows. Lo que sí es verdad, pues, es que ahí, este, Microsoft, pues, le ha metido, digamos, su cuchara, por usar una expresión popular. Y, pues, hay varias características del sistema que sí están influenciadas claramente por Windows. Una de estas características, pues, es este sistema de archivos FAT, como ya mencionamos, pues, es nativo de Windows. Windows, el formato de los ejecutables, pues, también es el nativo de Windows. Y recuerdan que mencionamos que estos ejecutables se pueden firmar. Bueno, pues, el firmante, pues, es Microsoft, que es el que autentica el software. Y, como se reza en el pastel, pues, las cadáveres de Microsoft o de Windows vienen preinstaladas en la mayoría de las computadoras. Así que, cuando uno trata de instalar Windows, automáticamente lo reconoce, pues, como un software seguro. Obviamente, los demás sistemas operativos comúnmente no están instalados. Y eso hace que, pues, cuando uno vaya a instalar un sistema, por ejemplo, Linux, pues, le dé bastantes dificultades. Esto se soluciona fácilmente, pues, desactivando el arranque seguro. Pero en varias, este, computadoras es un poco complicado. O los usuarios menos expertos, pues, les puede causar bastante conflicto. Otra de las asociaciones erróneas que se suele hacer, pues, es el del arranque seguro y el TPM. Siempre van, como ahí, mencionados de la mano. Y hace que la gente, pues, también los asocie, ¿no? Y, normalmente, otra vez, estas cosas las conocimos con Windows. Y, pues, hace que se vuelvan a asociar ahí como una cuestión maligna de Microsoft, ¿no? Pero, pues, nada que ver. En una placa moderna, por ejemplo, aquí podemos ver el pequeño chip en el que está, este, guardado el firmware. Y, en el otro detalle, podemos ver el pequeño puerto donde, este, va conectado el famosísimo TPM. Y, pues, obviamente, el firmware, o el chip del firmware, no está soldado a la placa, ¿no? Y no se puede, no se puede retirar. Algunas placas también trae soldado el TPM, pero, pues, eso no es tan común, ¿no? Normalmente, el TPM es algo que se puede desconectar. Aquí podemos ver, este, lo que es el TPM, pues, es un, este, un chip que dentro guarda un procesador, un criptoprocesador que le da una capa adicional de protección a la, a la computadora, ¿no? Este criptoprocesador es muchísimo más difícil de manipular. Por lo tanto, las claves que están guardadas ahí, pues, son menos susceptibles a la manipulación. Además, provee algunas otras funciones de seguridad normalmente asociadas con DRM, que es, este, protección de derechos de autor, antipiratería, ya lo habrán visto por ahí implementado en algunos juegos que hacen uso de este procesador, pues, para evitar que su software sea manipulado. Y, como vimos, pues, el UEFI, pues, no es algo que se pueda desactivar, quitar o mover, ¿no? No viene soldado a la placa. Por el módulo de compatibilidad, alguna se llega a pensar, ¿no? Que, este, que podemos desactivar el UEFI y activar el BIOS, pero, pues, no. Ya vimos que, este, esta característica de BIOS es un mecanismo de compatibilidad que viene integrado con UEFI. Entonces, en las, en las máquinas más modernas, unos 10 años más o menos, UEFI es la, la regla. Entonces, el firmware, como ya vimos, pues, define algunas características de, del sistema operativo y, por lo tanto, pues, se tiene que tener especial atención a, a lo que hace. Naturalmente, pues, se debe de evitar que el firmware limite en alguna manera al sistema operativo, ¿no? como lo hacía en este caso en la BIOS. Vimos en las diapositivas pasadas que UEFI directamente, pues, era capaz de lanzar ejecutables, que el ejecutable más común que lanza, pues, es el, el de arranque del sistema operativo, ¿no? pero, puede arrancar, bueno, puede lanzar cualquier otro programa que esté compilado en .efi. Esto no quiere decir que UEFI sea un sistema operativo. El sistema operativo, pues, ya vimos que ofrece bastantes otras características, como son la planificación de tareas, este, el control de entrada-salida, y, en fin, ¿no? Características pensadas para, eh, un entorno multitareas. En UEFI, aunque puede lanzar un programa, pues, todas estas, todos estos mecanismos que ofrece un SEO, pues, no están disponibles, ¿no? No es que, UEFI esté limitado en ese sentido, sino que, simplemente, UEFI no es un sistema operativo, es un firmware, y, la carga de programas está pensada originalmente solamente para arrancar un sistema operativo y para hacer algunas otras cositas como diagnóstico, ¿no? Entonces, eh, pues, no debe verse como una, como una desventaja, ¿no? Eh, al contrario, eso lo hace que sea pequeño y, y bastante, este, rápido. Entonces, UEFI tiene mecanismos que permiten, por ejemplo, leer directamente desde discos, medios de almacenamiento y leer el teclado. Obviamente, esto está pensado para el arranque y tiene acceso a todos los, digamos, los buses o puertos, pero no tiene ningún controlador, pues, por ejemplo, no sé, para manejar una tarjeta gráfica, ¿no? la más, la más moderna o, este, una impresora. Entonces, puede controlar un puerto USB, naturalmente, lo sabemos porque puede leer un sistema de archivos de una memoria USB, pero controlar un hardware específico, como por ejemplo una impresora, pues, eso, eso no, no va a pasar. Aquí tengo una pequeña rata, una palomita en la impresora, eso está, está mal. Una impresora no puede ser manejada por, directamente por, UEFI. UEFI, pues, ofrece características más avanzadas y demás que se esperaría cambios notables, ¿no? Pero, este, como podemos ver aquí, muchos fabricantes mantienen la interfaz de tal modo que se parece a BIOS, ¿no? Entonces, muchas personas ni siquiera se dan cuenta que hubo un cambio porque, pues, la interfaz se sigue viendo igualita. Pero, obviamente, es, este, es, es diferente. Lo que sí, pues, es que no deja de ser interesante es la posibilidad de cargar, este, ejecutables, ¿no? De cualquier índole al inicio, en este, antes de que se cargue el sistema operativo. Esto normalmente se tiene pensado para hacer, para hacer, este, interfaces como la que vimos en la página anterior, pues, para configurar ciertas características de la máquina. Pero, pues, no está limitado a eso, ¿no? se puede cargar software de cualquier propósito. Una forma de escribir estos programas es en el entorno de desarrollo EDK2. EDK2 está mantenido por un grupo que se llama Tianocor, y fue, digamos, viene del, del proyecto que originalmente liberó Intel. El EDK2 está pensado, pues, para escribir el firmware de la plataforma y también para escribir las aplicaciones que corren sobre este, sobre este firmware. Se escribe en una, en un dialecto, digamos, DC y tiene, se puede usar este con los compiladores normales DC. Ya viene preconfigurado, pues, para facilitar todo el trabajo, al menos en cuanto a la plataforma se refiere. Por lo mismo de que está pensado para escribir firmware, el EDK2, pues, es bastante pesadito, ¿no? Entonces, para escribir aplicaciones como el Hola Mundo, pues, es así un buen chesote, tremendo, y, pues, no es muy recomendable por ese lado. Por otro lado, pues, está bastante bien documentado, entonces, este, va a ser bastante fácil de encontrar ahí los pasos precisos para hacer tal o cual cosa, ¿no? O sea, aún así, pues, lo mismo de que sea tan grande, pues, su documentación, pues, también es un poquito pesada de leer. El dialecto usado por el EDK2, como ya lo mencionamos, pues, es C. la interfaz UEFI está diseñada usando estructuras, funciones, y, obviamente, para acceder a estas estructuras, pues, se usa apuntadores, como se hace normalmente en C. El problema es que estas estructuras, a veces, pueden estar muy anidadas, y el código se puede hacer un poquito largo y complicado se soluciona fácilmente, pues, usando este alias, ¿no? Otra de las cosas que hace pesadas a este entorno de desarrollo, pues, es que trae una máquina virtual en la que uno puede probar el código que está escribiendo, que, por otro lado, pues, es una ventaja, ¿no? No tenemos que enfrentarnos de lleno a una computadora en particular. ya dependiendo de la computadora en la que se vaya a ejecutar este código, pues, la manera de ejecutarlo, pues, puede ser bien diferente, ¿no? En algunas computadoras, pues, es con F8, en otras con F2, con F12, o incluso hay algunas en las que de plano no se puede, esto no se puede hacer, ¿no? O está muy escondido. En mi caso en particular, yo lo probé en una máquina que tengo en casa. La forma de hacerlo, pues, fue con F8, que me da a seleccionar el dispositivo de arranque. Yo en el dispositivo guardé una consola, una aplicación como consola. Voy a añadir aquí a la presentación un documento y en las referencias va a estar el por qué o cómo llegué a esta parte de la consola. Que normalmente la consola es algo que debería venir en la en la interfaz de firmware. O sea, como una opción lanzar una consola. Cuando no viene, lo que se hace es que el firmware automáticamente ejecuta un, como ya les mencioné al principio, la de arranque. Pero no verifica que sea de arranque. Entonces, con que le pongamos el nombre, el firmware cree que es la de arranque y lo lanza. en este caso, lo que lanzó fue una consola. Ya estando en la consola, pues, yo identifico que FS3 es la USB donde tengo guardadas mis aplicaciones y navego como normalmente se hace en cualquier otra consola, con CD. Voy a donde guardé mi hola mundo y lo corremos. Lo que hace mi hola mundo es, tengo ahí un ciclo para imprimir un hola mundo varias veces y tengo código para leer desde el teclado. Nada más como una prueba de concepto. Ve que, pues, se puede hacer, ¿no? Obviamente hay cosas más interesantes que se pueden hacer. Ya dependerá de la creatividad de cada quien. Entonces, ya para terminar podemos concluir pues que conocer todas las características o al menos la mayoría de las características de una máquina sobre la que se ejecuta nuestro sistema operativo pues es bastante importante, ¿no? Relevante. Esto nos hace entender el porqué de algunas características del sistema operativo. Por ejemplo, por qué se tarda al arrancar o qué es lo que lo que hace con sistema operativo ser seguro y cuáles son las formas de abordar estos problemas, ¿no? Y UEFI pues obviamente no se espera menos pues es bastante tiene mejores características que BIOS pero pues que sea mejor no implica que ya de un día para otro todo se va a convertir en perfección, ¿no? Hasta ahorita pues para lo que yo he visto que se usa más que nada pues es para agilizar el arranque. al menos pues así es en las computadoras a las que yo he tenido acceso, ¿no? Tal vez en entornos más grandes, empresariales, servidores, pues tenga algunas otras funcionalidades. Pues esto se debe principalmente a que pues los sistemas operativos ya tenían mecanismos de arranque pues muy bien desarrollados, ¿no? no van a empezar a escribir todo de cero. Lo que hacen pues simplemente es enlazar una pequeña aplicación UEFI que lancen lo que lo que ya tenían desarrollado, no desarrollan todo de cero. Lo que sí le han añadido con este con UEFI a las computadoras pues son las interfaces de arranque pues que se ven más bonitas, ¿no? Hace tiempo pues como ya vimos no era así y tampoco implica que necesariamente ahorita ya ya de entrada sea así, ¿no? Si vemos en las en las presentaciones acá estamos viendo que pues muchos ni siquiera hacen eso, ¿no? Siguen manteniendo una interfaz pues de solo texto. Por el lado de la carga de aplicaciones pues ya como vimos este si nos permite control de de la máquina escribir aplicaciones para ejecutar fuera del sistema operativo pero obviamente construir una aplicación no sé para instalar o para controlar audio o una tarjeta gráfica o un dispositivo muy particular como una computadora como una impresora perdón pues está bastante más complicado, ¿no? Esos dispositivos pues requieren este controladores específicos y no es la intención del firmware tener esas esas cosas, ¿no? De eso se supone pues se debe de encargar el sistema operativo. Esto no como ya lo mencionamos pues no es algo malo, ¿no? El firmware no está pensado para eso. Pues eso no nos debe quitar el ánimo, ¿no? Tenemos la interfaz está ahí tiene todas esas facilidades y pues es una excelente forma de probar las características de la máquina, desarrollar uno que otro código pues para ver el comportamiento o el porqué existe el sistema operativo, ¿no? Al final de cuentas pues ahora tenemos este ahí un sistema embebido bueno podemos programar de forma embebida sin sistema operativo y pues lo único que nos limita es la creatividad y pues si le podemos añadir otra limitante pues serían ya los controladores, ¿no? Pero ahí por si alguien se había preguntado cómo este controlar alguna cosa por USB fuera del sistema operativo pues ahí lo tiene, ¿no? Bueno esto sería todo les agradezco y nos vemos y nos vemos Gracias.